La segunda edición de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales, que inician este 11 de noviembre, tendrán una participación histórica de atletas. 4.088 deportistas de 30 municipios lucharán por subirse al podio en 24 disciplinas. Así lo indicó Lady Moreno, directora de Indeportes Córdoba, quien además manifestó que ello se debe al trabajo articulado que se ha realizado en los municipios. El año pasado se registró 3.066 deportistas, este año son los inscritos 4.088, 24 disciplinas deportivas, 22 en deportes convencionales y 2 en deportes paradeportistas con discapacidad. La funcionaria agregó que entre los objetivos del gobierno departamental está trabajar por la Reserva Deportiva del Departamento, ello con miras a que la región se suba a los podios de las competencias en las que participe. Esa construcción que venimos haciendo, esa planificación para que Córdoba, como lo ha dicho el gobernador, baje a unas posiciones y estemos dentro de los 10 primeros a nivel Colombia. Es muy interesante porque Córdoba lo ha demostrado en las últimas competencias nacionales, ejemplo caso Mari Playa, que precisamente hace un año estábamos en estos Juegos, Córdoba quedó en la posición octava de los 24 departamentos que participaron. La mayor parte de las competencias se realizarán los fines de semana, ello con el fin de que las familias de los deportistas asistan y los apoyen.